¡Suscríbete al canal! Sergio, y yo no puedo no convencerte, ¿entendés? No, pará, 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 Francisco. Con Guerrero está todo mal, ¿eh? Vos tenías razón, es de lo peor. Le quiere cagar. Tiene un currículum lleno de mierda. Yo estuve averiguando y si nos ponemos firmes lo podemos reventar. Transó con los milicos, mueve drogas, consigue subsidios truchos. De todos lados podemos hacerlo mierda, ¿eh? Pará, pará, Leo, pará, pará. No es así. Vos quedarías ante la opinión pública como un justiciero. Toda la presa a tu favor. ¿Te imaginás la cantidad de votos que significa eso? Abrí los ojos, Francisco, no seas boludo. Pará. Si de boludo se trata, usted es el rey, mi majestad. Aflojate y escuchame muy bien. Guerrero juega muy duro. Pero, a mí no me da el cuero por enfrentarlo. Me parece que a vos mucho menos, ¿no? Si te avisé lo que te avisé, fue para que te tomaras el buque y te corrieras del medio. Y no para que te fueras de mambo y te quieras convertir en el sheriff del pueblo. Te tendrías que haber rajado, Leo. No aprendés más vos, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Me vas a entregar a Guerrero? ¿Le vas a cagar? ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿Sabés lo que voy a hacer? Lo que se me dé la gana. Para eso soy diputado de la Nación. Hola. Habla Guerrero. ¿Alguna novedad? Hola, Rafael, querido macho. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Tranquilo, sí. Sí, por supuesto. Me ocupé del caso Predaz. ¿Estás de acuerdo a tu solicitud? Sí, sí. Sí, ninguna boludez, ¿eh? Parece que el tipo cayó en cana, ¿eh? Sí, malversación de fondo. Andás a ver en qué mambo se metió este pendejo pelotudo. Parece que va a estar incomunicado una semana. Ajá. Y bueno, claro. Resuelto, entonces. Todo bien. Vete de paciencia, ¿viste? Dale. Amigos, como siempre. La juntamos a morfar. Gracias. No te preocupes, ya te lo voy a cobrar. Decime, ¿por qué Guerrero tenía apuro en hacerme firmar? Tírame un cable, a ver. La verdad que no tengo la menor idea, macho. Pero apuro quiere decir que alguien tiene poco tiempo para algo. Este es mi caso, macho, porque yo en una hora me voy para Uruguay. Sale mi avión, una semanita, con la familia. Soldado que huye, sirve para otra guerra. Yo creo que vos deberías hacer lo mismo, querido. No le des pelota a tus amigas, si no la quieren atender, que se jodan. Leito, cuidá la flautita porque la serenata es larga. Si tuviera tiempo, te juro que soy capaz de ir a cortarlos como fiambres. A ser diputado y a ser infeliz de Predaz. Pero no tengo tiempo. Y nosotros tenemos cosas importantes que hacer. Olvídate lo de Predaz. A veces se gana, a veces se pierde. Y bueno, me perdí la posibilidad de llevarme esos 300 mil pesos. Pero si está detenido va a decir cosas. ¿Qué va a estar detenido? Protegido por cuatro diputaduchos con alma de patriotas. Predaz no existe, está muerto, punto, punto. Te lo dije. Déjamelo a mí. Yo sé lo que tengo que hacer. En lo nuestro no hay que dudar, vos me lo enseñaste. Todo lo de la radio se resuelve esta noche. Nada puede ser igual. Yo tengo muchas cosas que hacer. Y es algo que yo les venía anticipando. Tomé una decisión. Con todo lo fructífero que han sido los emprendimientos que hemos encarado juntos. Y con todo el respeto al afecto que yo siento por la media. He decidido que mi renuncia es de carácter indeclinable. ¿Viviana? Rafael. 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 No, no, no. 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 No me va más, ¿sabes? No sé que también me engancho, pero me parece un poco demasiado. Perdóname, a veces me va la mano. No puedo controlar mi energía. Me siento bien, me siento fuerte. Te miro y me reflejas todo lo potente que soy en la vida. Todo va bien. La radio no para, vos estás creciendo. Esta noche en tu programa van a estar los conductores que yo impuse en la programación. Así que es todo un éxito. No me importa nada. Ni los enemigos, ni los rumores, nada, nada, absolutamente nada. Y vos también tenés que pensar lo mismo. Todo va bien. Y lo mejor, todavía, todavía está por empezar. Ese tipo te lavó el cerebro, Vivi. Terminala, Leo, por favor. Rafael Guerrero tiene matones que laburan para él. Me quiso dejar pegado a mí con 300 lucas. Lo amenazó Francisco. Le amenazó la familia. Basta. Ese tipo estaba con los milicos. Iba a lugares donde sabía que torturaban gente. Por Dios. Yo tuve que esconderme del... Hacer como si estuviera preso. Te lo juro, Vivi. Renunciá, abrite. Te va a cagar en cualquier momento. Vos no estás bien, Leo. Pero no terminás de entender lo que te digo. Yo no tengo nada que ver con la paranoia que tenés. Si vos tuviste un problema de negocios con este tipo, lo lamento. Yo no me meto en tu laburo. Así que no te metas en mi laburo porque a mí me está yendo bien. ¿Ok? A vos te parece tan bueno que para escurtirte necesitas cagarte a trompadas, ¿no? Andate de mi casa, por favor. Andate a la mierda, Leo. Muchachos, hacemos una reunión de producción. Antes de que empiece el programa, por favor, vamos a juntarnos acá al lado del estudio 3. ¡Gracias! ¡Gracias! Vivi, ¿qué haces? Hola. Qué cara, ¿qué pasó? Nada, estaba pensando. ¿Por qué será que cuando a uno le va bien siempre tiene que aparecer alguien que no se la banca, no? Pero que lea otra vez, ¿qué pasó? Sí, le corta el rostro. Me parece que esta vez va a ser la última vez. ¿Acá todo bien? Todo en orden. Ok. Ya hablé con el abogado. Está casi todo listo. Cuando puedas tenés que pasar a firmar. Parece que el divorcio sale en pocos días. Está bien, en cuanto pueda paso. ¿Lo tuyo todo mal? ¿Muy mal? Discutí con Vivi. Ella no quiere aflojar con lo de Guerrero. Me rayé, me echó. Yo saqué de que me cagaran, pero todavía ando medio escondido. Es un poco largo de explicar, Sabrina. Yo hice todo lo que pude por Viviana. Te le dije que no se podía dejar pegar. ¿Le dijiste eso, Leo? ¿Se va a dar cuenta que te lo conté yo? ¿Qué importa? Eso ahora. Viviana parece que está más allá de todo. No escucha, no quiere escuchar. No, no sé. Lo lamento por ella. Fíjate quién es. Si no es alguien conocido, no le abras. Leo. Te estoy pidiendo un favor. Abrime la puerta, che. Bueno, está bien. No me grites. Gente conocida. Hola. ¿Qué haces, Raúl? ¿Qué tal? ¿Qué? Te averiguo algunas cositas, Leonardo. Bueno, me voy. Yo porque... Ya está. Te dije lo que te tenía que decir. Hasta luego. Ok, nos vemos. Nos vemos. ¿Qué pasa, Raúl? Mira, anduve preguntando por ahí. Me enteré de un chisme. Parece que la radio de Guerrero la tienen en la mira, querido. A lo mejor esta noche le hacen un allanamiento. ¿La cana puede caer en la radio? ¿Por qué? Por droga, Leo. Por droga. Parece que mucha gente que está en la radio anda en la falopa o... Bueno, no sé. En algo anda. Así que no sé si a estas horas nos lo están llevando todos en cana. Mira, Viviana y Carolina van a quedar muy pegadas. Muy pegadas. Y esta vez yo no creo que las pueda ayudar.